El pastor alemán u ovejero alemán, es una raza canina que proviene de Alemania, forman parte del grupo de pastoreo, ya que fueron perros desarrollados originalmente para reunir y vigilar ganado. Desde entonces, sin embargo, gracias a su fuerza, inteligencia, capacidad de entrenamiento y obediencia, son la raza preferida para muchos otros tipos de trabajo, como son perro policía, perro militar, perro guardián, guía de ciegos. Incluso animales de rescate. En muchos países, incluso cuentan con unidades específicas denominadas K9. Durante la Segunda Guerra Mundial, por el ejército alemán y policías, fue utilizado como perro rastreador. Y su servicio prestado en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial, les otorgaron un respeto y admiración a nivel mundial. En pocas palabras, es un gran cuidador y una gran compañía. Es una raza que nos acompañará por mucho tiempo.